¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hago yo unas calabacitas rellenas, súper deliciosas y fáciles de preparar. Y los ingredientes que vamos a necesitar son una libra de carne molida de pavo, de dos a tres calabacitas dependiendo del tamaño, un chile jalapeño picado, un poquito de verdura mixta que ya viene congelada, un chile morrón verde, media cebolla blanca, media calabacita, y un chile morrón anaranjado. También vamos a necesitar un poco de queso para derretir, pimienta, sal de ajo, sazonador, y una lata de puré de tomate. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer unas deliciosas calabacitas rellenas. Recuerden que la lista de todos los ingredientes yo se la pondré en la cajita de información para que no se les pase ninguno. Lo primero que vamos a hacer es cortar las calabazas por la mitad. Yo le voy a cortar las orillas. Y después voy a cortar por el medio. Y vamos a hacer lo mismo con las demás calabazas. Con la ayuda de una cuchara le vamos a cortar todo lo del medio. Y todo esto se lo vamos a retirar. Y así es como nos debe de quedar. Vamos a hacer lo mismo con el resto de las calabazas. Esto ustedes lo pueden utilizar en el guisado. A mí lo que me gusta hacer para no desperdiciarlo, me gusta picarlo bien picadito y echárselo al guisado. Ya que tenemos todas las calabazas así listas, así es como nos deben de quedar, las voy a llevar al horno que tengo precalentando a 350 grados por aproximadamente entre 5 a 10 minutos nada más para que se ablanden un poco. No queremos que estén muy muy aguadas porque queremos que tengan esa firmeza para poder rellenarlas. También si ustedes no los quieren llevar al horno, lo pueden poner en un poquito de agua hirviendo por aproximadamente igual unos 5 minutos nada más a que se ablanden un poquito. En lo que se están cocinando las calabazas, en un sartén puse a cocinar la carne de pavo. Como esta carne no tiene nada de grasa, a mí me gusta ponerle un chorrito nada más de aceite de olivo. Y vamos a empezar a freír esto muy bien. Si ustedes no quieren utilizar carne de pavo, pueden utilizar pollo, pueden utilizar carne de res, la carne de su preferencia. Yo les recomiendo esta carne de pavo porque aparte de ser muy buena, pues es bueno para uno porque es muy saludable, no tiene nada de grasa. Como ustedes pueden ver, no sueltan nada de grasa. Todo esto que está soltando es puro líquido, es puro juguito de la carne. Así que tienen que agregar un chorrito de aceite. No es necesario, pero a mí me gusta agregar un poquito para que no se reseque. Y vamos a guisar todo esto muy bien hasta que esté bien doradita. Aquí voy a agregar un poco de sal de ajo. Voy a agregar pimienta. Voy a agregar una cucharadita de sazonador. Aproximadamente esta cantidad. Y voy a agregar la cebolla. Integramos muy bien. Y dejamos que dore. Ya que la cebollita está empezando a dorar, voy a agregar el chile morrón anaranjado, el verde. Voy a agregar la verdura que tenía mixta, que es congelada. Como les comenté, siempre ustedes pueden utilizar la verdura que ustedes tengan en casa o lo que más les guste. Vamos a integrar todo esto perfectamente bien. Vean qué bonitos los colores. La verdad que de la vista nace el amor. Esto queda, aparte de que queda muy bonito, es delicioso. Vamos a seguir moviendo para que dore todo esto perfectamente bien. Ya que todo esto está más doradito, voy a agregar la calabatita. Integramos todo. Ahora voy a agregar una lata de 8 onzas de tomate. Voy a agregar una lata de agua. Nada más lo que hice es echarle agua a la latita de tomate. Y vamos a dejar que pegue el primer hervor. Ya que empezó a hervir, vamos a rectificar el sabor. Está súper rico. Al mío le hace falta un poquito de sal. Le voy a poner otra media cucharadita de sazonador. Vamos a revolver. Y rectificamos el sabor de nuevo. Ahora sí está perfecto. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a bajar a la lumbre, a lo más bajito. Lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Hasta que se evapore un poco más el líquido. Las calabacitas estuvieron en el horno por aproximadamente 8 minutos. Como pueden ver, ya están un poco más blanditas. Ya están listas para rellenar. El guisado también ya está listo. Vean qué rico se ve. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a rellenar nuestras calabazas con el guisado. Aquí ya las cantidades van a depender de ustedes, de cuánto le quieran poner. Pero si es para su familia, pues hay que ser generoso. Hay que ponerle bastante. Las calabacitas, como ustedes vieron, son muy fáciles de preparar. Son muy deliciosas y aparte saludables para nuestra familia, ya que tienen bastantes verduras. Así que si a sus niños no les gustan las verduras, traten de darle esto y estoy segura que les van a encantar. Vamos a ponerle el juguito también, para que no se resequen. Ya se me está haciendo agua la boca. La verdad que están bien buenas estas calabacitas. Les recomiendo mucho que las hagan. Yo sé que les van a encantar. Voy a ponerle el caldito así por abajo. Como les comento, el caldito y todo esto es nada más para que no se nos vayan a resecar las calabazas. Porque todo esto lo vamos a meter al horno. El guisado ya está cocinado y las calabacitas pues ya están bien, están un poquito blanditas. Pero le vamos a agregar queso. Y a mí me gusta ponerlo en el horno aproximadamente por unos 10 minutos nada más a 350 grados. Para que se gratine muy muy bien el queso y se cocinen mejor las calabacitas. Ya que las tenemos así bien rellenas, vamos a agregar queso. Yo tengo queso Monterrey. Ustedes pueden utilizar cualquier queso que tengan en casa o cualquier queso que gratine. Le vamos a poner así por encima. Vean que rico se ve. La verdad que uno no come saludable porque no quiere. Porque esto es saludable y muy muy rico. Y aparte nutritivo. Las calabacitas ya están listas para llevar al horno que yo tengo precalentando a 350 grados. Yo lo que voy a hacer, le voy a poner un poquito de papel aluminio y le voy a poner date and spray. Nada más para que no se nos vaya a pegar el queso. Y la vamos a cubrir y la vamos a llevar como les comento al horno que tengo precalentando a 350 grados por aproximadamente unos 10 minutos. Después de los 10 minutos las voy a destapar y las voy a dejar otros 5 minutos nada más para que dore bien el queso. Después de 15 minutos en el horno ya están las calabacitas listas. Vean que ricas se ven. Ya tiene el queso bien gratinado. Ahora lo que voy a hacer es servir. Y así es como nos quedan ya estas deliciosas calabacitas rellenas. Vean que ricas se ven. La verdad que quedan muy muy deliciosas. Les recomiendo que las hagan, no se van a arrepentir. Yo las estoy acompañando con un arroz a la mantequilla. La receta de este arroz ya lo pueden encontrar en mi canal por si gustan pasar a verlo. Espero que les gusta la receta, espero que la preparen. Si la preparan por favor no olviden tomarme foto y etiquetármela en mis redes sociales. También si les gusta la receta no olviden regalarme su like. Compartir el video con sus amigos y familiares, eso me ayuda demasiado. Suscribirse si no lo han hecho. Y no olviden de prender la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo video nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.